Número 6 Muy contenta con la compra Tengo un colchón de espuma que me resultaba muy duro y con el toper ha cambiado completamente. Es blandito, cómodo y muy confortable. Perfecto, era justo lo que buscaba y lo que necesitaba. Yo tengo un colchón de 140 y quizás se queda un poco justo en los laterales, pero igualmente es súper cómodo. Lo recomiendo al 100%. Gracias. Número 5 Llevo una semana con él y la verdad que se nota el plus de comodidad que aporta. Yo tengo un colchón bastante duro, lo que hacía que algunos días me levantase con el cuerpo tenso, pero esta semana no lo he notado, y el descanso ha sido de mayor calidad. Solo hay dos peros. El primer pero es el relativo a la temperatura. Al hundirte más en el colchón parece que se suda un poco más en este mes de agosto, pero supongo que en cuanto deje de hacer estas noches tan calurosas, es probable que hasta se agradezca ese plus en calidez. El otro pero es que la funda es algo complicado de cuadrarla con la espuma interior, y el borde gris algunas veces queda por arriba y el opuesto por debajo. Y hasta que logras ponerlo bien, pasas un buen rato, aunque quizás sea yo el que no tiene mucha maña. En resumen, si queréis darle un plus de comodidad, y de calidez, a vuestros colchones, es una muy buena opción. Número 4 Llevo una semana con él y la verdad que se nota el plus de comodidad que aporta. Yo tengo un colchón bastante duro, lo que hacía que algunos días me levantase con el cuerpo tenso, pero esta semana no lo he notado, y el descanso ha sido de mayor calidad. Solo hay dos peros. El primer pero es el relativo a la temperatura. Al hundirte más en el colchón parece que se suda un poco más en este mes de agosto, pero supongo que en cuanto deje de hacer estas noches tan calurosas, es probable que hasta se agradezca ese plus en calidez. El otro pero es que la funda es algo complicado de cuadrarla con la espuma interior, y el borde gris algunas veces queda por arriba y el opuesto por debajo. Y hasta que logras ponerlo bien, pasas un buen rato, aunque quizás sea yo el que no tiene mucha maña. En resumen, si queréis darle un plus de comodidad, y de calidez, a vuestros colchones, es una muy buena opción. Número 3 Topper de espuma de gel para cama con somier, caravana, sofá cama, colchón fijo Nuestro toper de alta calidad está hecho de espuma de gel. Con la funda suave, el cubre colchón mejora tu sueño. El toper de alto peso es apto para alérgicos, materiales libres de sustancias nocivas. Funda extraíble con cremallera y lavable a máquina hasta 40 grados C. El núcleo de 5 centímetros de altura ofrece la mejor sensación de descanso. Multiusos Con nuestra funda transpirable, el cubre colchón se suaviza demasiado duro, y también puede ayudar a aliviar el dolor de espalda. Adecuado como toper para colchones de muelles, colchón de espuma fría y camas con somier, como colchón para invitados como sofá cama. Aquí encontrarás un sueño saludable y reparador. Diseño único El núcleo del toper se compone de espuma de gel de 3 centímetros más 2 centímetros de espuma de alta elasticidad. Altura total, aproximadamente 5 centímetros. Cómodo tumbarse Espuma viscoelástica que garantiza Número 2 Llevamos durmiendo en el unos 15 días, y la verdad es que de momento creo que es un acierto. Lo compramos para hacer más confortable un colchón de 2000 que acabábamos de comprar y no podemos devolver. Porque nos resultaba muy firme. Con este toper la intención era mejorar el confort, hacerlo un poco más blando y fenomenal. Nos gusta mucho. Esperemos que dure. No se descoloca nada. Número 1 Por temas de paternidad, me toca dormir muchos días en un sofá cama. Este es de muelles pero muy duro. Hace tiempo compré un cubre colchón del IKEA pero no era lo suficientemente ancho y no aportaba demasiado comodidad. Me decidí por este después de ver las opiniones y venir sin funda, lo cual me permite acortarlo si era necesario. Finalmente encaja perfecto ya que cubro el sofá y los bordes de este. Le pongo una sabana bajera y queda hasta integrado con el sofá cuando este está cerrado. Luego para dormir ha resultado comodísimo casi como la cama de matrimonio que tiene un colchón bastante bueno y caro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!